Aquí mire para tirar un tiro a las alicetas Tienen varias alicetas Mirá, vean Chiladas de tiro Mirá, vean Y vamos a ir Y vamos a grabar los robalitos Cuatro robalitos Y una marra camiche Aquí venimos de pesca un ratito Voy a estar grabando un pequeño video amigos Disculpen si no mando algunos saludos Este es un pequeño video improvisado Espero debemos tener Otras capturas para estarlo mostrando Mirá amigos, aquí mi papá me cuenta Que está en esta parte Fue donde Donde vio aquella vez que se metieron Dos serpientes acá gigantes Con cuernitos Dice que iban la parejita Dos cuernitos Aquí flotados Que los alcanzó a ver que había un par El más grande y el más pequeño Dice Que vio salir dos cachitos De aquí del agua Y que andaban juntas Dice Y ya dije que se metieron Para acá adentro Y de baja donde Esa Romazón que se mira ahí Ahí me dijo que había Como una cueva grande Que ahí donde se metieron Así amigo Con la pequeña historia Que mi papá me contó Aquí en esta parte de acá Tiene como Pienso yo que como unos Dos años O tres años Que lo vio él acá Y aquí se metieron En esta parte de acá Es una zona muy poco Transitada amigos Allá adentro es como un Hay como una isla No vive nadie De gente Igual en esta parte de acá Pero así amigos Ahí fue donde dice mi papá Que vio el parcito Que iba en el agua Lo vino siguiendo Pero dice que se surdieron Cuando iba llegando cerquita Pero dice que Él piensa que son serpientes Porque Iba como así Hacía como un filito En el agua Y que andaban Y andaban dando vuelta Los dos Los dos pares Uno tenía los cuernitos Más largos Y otro más cortito Dice Que en esta parte de aquí Los vio Pero bueno amigos Esta es una historia Que me da para cuenta De lo que él vio Y pues Aquí le estamos contando Amigo Esta pequeña anécdota De la vida de mi papá Que lo vio por acá Le da una chulada De madre Que agarro mi papá Bien gordita Está Medio kilo Cuidado con estos vio por acá Con estos vio por acá Que te logra destacar Un dolor insoportable Ahorita ratito le vamos a estar quitando el chute para que no vaya a ocurrir algo pequeño que se ve, vean, chulada de ladrita vean, aquí me va a tirar un tiro de las alicetas, tienen varias alicetas, vean, vean, chulada de tiro esta enseguida aarlim, aquí te van a takeaway y